Ahí va. Bueno, y con esto pasamos al otro tema. Sí. Porque también fuiste a otro evento de Renault. Sí. En este caso. Exactamente. Un anuncio importante para la industria nacional. Sí. ¿Por qué? Porque, quiero decir una frase que nunca se dijo que era un secreto a voces, que Renault iba a fabricar ya invertido, ya estaba laburando hace rato en su fábrica de Santisal para fabricar una pick-up compacta. Sí. De hecho lo habíamos ido a conocer hace dos años, hace un año y típico, cuando se lanzó un año, cuando se lanzó Cardián en Río de Janeiro que ahí mostraron el prototipo. La maqueta. La maqueta. Pero que esa maqueta estaba fabricada, o estaba desarrollada, sobre la silueta final. O sea, es como un ejercicio diferente que hicieron. Es que armaron el prototipo y después va a ir el modelo de serie. La silueta es esa. Es una silueta con un montón de anabólicos para fabricar la Renault Niágara, que no nos confirmaron si iba a ser el nombre definitivo. Ah, mirá. Yo creo que sí, porque lo que recordaba también es que Alaskan, cuando salió el prototipo, que era prácticamente igual al Alaskan que hoy se ve en las calles de todo el mundo, se llamaba Alaskan Concept, creo si mal no recuerdo. Así que Niágara Concept y hablan de Niágara. A mí, no. Pero bueno, es un pensamiento mío. A mí lo va a cambiar, no sé a qué, pero bueno. Si aclararon que no es el definitivo, quizás. Te acordás cuando salió Amarok que se llamaba Robust. Sí, en realidad era el proyecto de la RP1, porque era Robust Pickup 1. Pero el prototipo no era Robust. Para mí era Robust. Es que estaba en una playa. Sí, era Robust. ¿Sí? Robust. O sea, era eso que dijiste. No, era Robust. No, eso era Robust. Es que Robust era una línea de Follby, si mal no recuerdo. Y creo que hoy en día sigue siendo un nivel de equipamiento, ponerle esa B o algo así. Si mal no recuerdo. Muy bien. Igual, siendo que se fabrica en Argentina, que se llama Niágara, teniendo la Sibuazú acá nomás. Es raro. Bueno, se fabrica en Argentina la Alaskan, que está, es un estado de Estados Unidos que está en la punta del mundo. Sí, es verdad. Pero, digamos, entre entre cataratas, ¿no? Lo que es argentinizarlos. Entre cataratas le ponen Oroch. Para que reemplaza la Oroch ahora y listo. No, yo creo que van a convivir. ¿Convivir? Un ratito van a convivir, como Cardián y Stepway, así nos hemos comido puteadas. ¿Cuándo llega eso? Yo creo que, sin querer, pisó el palito Pablo Sibila, porque en un momento de cuando va a llegar. Primeras unidades de preproducción, perdón. Preserie. Preserie, ahí está, muchas gracias. Se van a hacer ahora, a principios de 2025. Seguramente las vamos a ver camufladas por ahí. Seguramente, vamos a llevar fotos de más. Si están en Córdoba, que andan por ahí, suelen probar ahí. Saludos a Dios que nos mandan. Sí, fue Pablo, me parece. Y no se animaron a decir fechas, pero alguien le preguntó y Pablo en una respuesta dijo, no, teniendo en cuenta que es un modelo que va a estar de acá un año y medio. A mí lo que me sorprendió, y ahí pisó el palito. Que le preguntaran los precios. Que va a estar entre los top 3 de vehículos más vendidos de Argentina. Sí, se la reencontra jugó y, claro, eso, dijo que iba a ser ambicioso. Sí, ambicioso fue una palabra que se escuchó mucho porque estaba el 1 de Brasil, que obviamente es el 1 básicamente de la región, y le decía, bueno, esperamos que estos niveles de producción, 70% exportación, así que va a ser un modelo de muchísima exportación. Dice, queremos que vayan creciendo y queremos que el equipo de Pablo lo logre. O sea, le metió una presión a Sibila y al equipo nacional, que es importante. Repasando rápidamente. Sí, 350 palos, dólares de inversión en Santa Isabel para la Renault Niágara, que va a ser competencia de Toro, de Maverick, de Montana, de Santa Cruz, no Santa Cruz. Maverick. Maverick, creo que era el nombre. Ah, Maverick, Toro, Rampage. Montana, Rampage, claro, exactamente. Va a estar para mí fines de 2025. Sí, pero lo que quería repasar rápidamente era el top 3 de hoy en día, ¿no? ¿A quién superaría la Niágara? ¿En cuanto a pick-ups? ¿A ventas? Ah. Si quiere estar top 3 ventas argentinas. No, hoy es 208, Hilux. Ah, de autos, sí, Hilux 208, y Cronos. Y Charis, porque Cronos bajó bastante. Cronos bajó, O sea, en el acumulado sigue estando primero, pero en los últimos dos meses bajó. O sea, que tiene tres. Lo que pasa, tú te vas a ver cómo está el mercado 2025. Sí, 2025. Si esto sigue, a ver, vamos a poner en contexto a la gente. Se sigue creciendo la... Este segundo semestre no estamos yendo de viaje, estamos yendo de eventos, se abrió el grifo. No vamos a la mano. 2025 va a ser, si sigue así, una catarata de modelos. Entonces, andás a ver, claro, andás a ver a fines de 2025 cómo va a estar el mercado, cuál va a ser la proyección de Niágara, capaz no tiene espacio Niágara, capaz el segmento de pick-ups desaparece, capaz... Déjame ser un poquito tremendo. ¿Vos dijiste que no? ¿A qué dijo que no él? Que tú dijimos que sí, él dijo que no hace poquito. ¿En otra grabación? No sé. No, no. ¿El modelo autoclavo? Eso está claro que no es un autoclavo, es un autazo. ¿Pero eso no quiere decir que es autoclavo? No vamos a abrir de secos. Uy, se dijo Henry Morton. Miran que no. Bueno, entonces sí, va a ser un mercado que no tenemos ni idea cómo va a ser ahora. Y esperemos que va a estar que sea variopinto. Variopinto. Bueno, igual, vení también de un viaje hace tres semanas de Cardian. ¿Cómo viajás, loco? Che, ¿y vos con Boston? Yo no me fui a ningún lado. No, y a principio de octubre no estás en ningún lado, pero todavía no. Mirá, ya nos vamos a hablar de eso. Habían ya confirmado Quid, Sandero, Cardian, Duster, Duster Oroc, Niágara, Sí. Alaskan. Así sería la gama para finales del año que viene. Sí, y es más, la plataforma esta que están poniendo, que pusieron en Brasil, que la información no es del todo clara porque le cambiaron el nombre en un par de comunicados, un temita ahí para los detallistas, los puntillosos de los comunicados, es multienergética, eso también quiere decir, que implica que puede haber, yo creo que va a haber una versión electrífica, sí. Y es que les conviene también. Exacto, de eso depende también el tema del Rigi, creo que les tienen que autorizar algo para meterse más en el Rigi, no sé bien cómo es, esas cosas económicas, no las entiendo, pero esa plataforma, o mejor dicho, en el listado de lanzamientos que tienen preparados dentro de ese gran plan que tienen acá a 2027 Renault, hay contemplados un SUV, por ejemplo. Ah, mirá. No sé si será para nuestra región, yo creo que no. Bueno. Creo que es un SUV como para más, por encima de Duster, me parece, Sí, pero hay un SUV grande también, pensada. Para mí la señal del rayo es que será electrificada. Excelente. Excelente forma de cerrar, entonces, nada, le preguntamos a ustedes, ¿qué opinan? ¿Se comprarían esta Niágara ante esos rivales, o incluso ante otra opción dentro de esa misma plata? ¿De cuánto saldrá eso? No, igual eso lo preguntaron y no. Ah, ¿no podés saber quién lo preguntaron? ¿En qué precio va a estar? Un año y medio, amigo, la semana que viene no podés poder planificar precios. Pero bueno. Bueno, déjese un comentario. Bueno, tengo otro juego, en realidad, que no es tan juego, ¿sí? Este es como el meme de Pachu, ¿viste? Que ando buscando. ¿Lo tienes? Es la mochila de ahora, es por ahora. es sticker, es bonísimo. Bueno, acá tengo una revista, la Autotest 2014, septiembre de 2014, 10 años atrás. Ah, exactamente. Y les propongo repasar la lista de precios de ese momento. No, no, no. ¿Sí? ¿Están? Para 2014. Tengo el glorioso Automercado, que acá de Comercial seguramente los están escuchando. Yo lo hacía ese Automercado. Todas las gacetillas, las pegaba yo. Bueno, fantástico. ¿Con qué marca quieren que arranquemos? Me revistió, ¿no? Le importó tres caras. Bueno, fantástico. No, todo bien, todo bien. No, 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 Porque lo vale, en una historia de 2,50. ¿Tiene una marca? El Corsa, ¿no? Sí, Volkswagen. Volkswagen, bueno, vamos al fondo, a buscar Volkswagen. El app. No, el Gold Power estaba. Sí, estaba el app. No, el Gold Power. El Gold Power. Sí, el Gold. Ram. No, pero el Gold Power, porque acá debe ser la última marca. Ok, sí. Volkswagen. Bueno, arranco por Amarok. Dale. Sí, versión, 140 caballos, cabina simple. ¿Hay que adivinar? ¿Cómo? ¿Hay que adivinar el precio o lo vas a decir? Me parece muy bien que adivines. A ver, cabina simple. El dólar estaba en 2014, estaba 7, 8. Sí. Igual, no me sirve de nada. No, pará, pará, pará. Un Amarok. ¿Puedo decir una y arriesgarme? Entra de gama, sí. 42 mil pesos. No, no, yo te digo, 150 mil. El Golf en un momento costaba... El Golf estaba 3,50 cuando se le llama. El Golf en un momento cuando yo busco. 210. Un poquito más. 350. Ah, me quedé corta en serio. Un poco menos. 230. Un poco más. 240. Un poco más. 260. ¿Queda más? ¿Queda más? Un poco más. 280. 270. 270. 269, 200. Cabina simple encima. Cabina simple. Claro. 4 por 2, 140 caballos de potencia. ¿Sí? Ahora vamos a la Starline, en ese momento que era tope de gama. ¿La Starline? No, era Highland Pack. La Starline no era la base. Bueno, Guido, si vos hacías el automarcador... No, 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 los precios nos los provee alguien. Ah, no, está bien, yo leí mal. Highland Pack. La Starline es la base. La Starline es la base. Lo que pasa es que increíblemente está... Algo mal en el automercado. No puede ser. Y la última, que debería ser la más cara... chequeás vos. Entonces, sí, Highland Pack, 4 por 4, automática. Cabina doble, 180 caballos de potencia. ¿Cuánto estaba? 500.000 pesos. 455.000. Bueno, más flete para el tentamiento, te da 500.000. ¿Cuánto estaba el Gold Trend? Base, serie. Serie, ¿no? Sí. 70.000, 10.000. Guido no puede jugar a manada. No, 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 no vamos a jugar a manada. ¿Qué dijiste? Te advierta toda, ¿110? 111. 111, 111, no hay premio, brasileño. Sí, 117, perdón, 117, 270. No, más duda que se amante. Y lo está leyendo encima. No hay punto. ¿Qué va a tener? ¿Ventagos? ¿Se acuerdan las monedas? Sí. Bueno, tengo un bura. Empieza a palpitar al corazón de algunos. ¿Cuál tienen? ¿Qué va a ser? El 1-8-Tour, papá. Con cuero, con cuero. Con cuero camel. Con cuero, techo, al sopi, a ver, tiniebla de xenón. Arrancaba en los 192.000 pesos. Una bicoca. ¿290.000? No, 192.000. Ah, 192.000. ¿El 1.6 o el 2 litros? No, no había 1.6, ¿no? 2 litros. 180, el 115 caballos. Claro, el 2 litros. Encima creo que el lugar se dejó de vender ese año, 2014, ofendió un backbuck. Sí, que vino con 1.6. El famoso portazo. Claro, sí, sí. Y después tenemos un Highline, 220.000 pesos. Highline cuero, 232.000 pesos. Y Highline Tiptronic, perdón, no puedo hablar, Tiptronic cuero, 241.000 pesos. Pensad que ahora los venden usados a 12 millones de pesos. Bueno, pero es incomparable, el dólar a 7 pesos. Bueno, ¿qué otra marca? Ford, a ver, un mondeo. Uh, está bueno porque Ford en esa época tenía autos. Claro, boludo, hace dos años tenía autos, menos de dos años. pero ya, autos olvidados. Uh, pará, pará que se me complicó. Debe estar a mitad de tabla. En 2014, encima Ford tenía la gama Focus, la gama, tenía Mondeo. Eh, sí, tenía Focus, Kuga, Mondeo, Ranger, S-Max, Fiesta, S-Max, qué pedazo de caño, por favor. bueno, y EcoSport. Vamos con la S-Max. Bueno, no, Mondeo, Mondeo. 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 Ok, sí, tengo cinco versiones. Si un Bora estaba, pará, tenés la, la S-T, no, esa generación no había. No, esta es la, S-L. Design, EcoBoost, Titanium. Una garantía de dos años tenía, la Mondeo. Pará, ¿es el Mondeo, el nuevo, el que venía de México, o es el anterior? El mexicano, me parece que es. ¿Mexicano? O sea, es el de la trompa, tipo. Es el, miren. No, es el belga. Entonces, ¿no había un S-T? S-T-T-S-I. No, ese no había de fruta. Acá tenemos versiones de guía. No, no venía el anterior, del S-T, que no me acuerdo. Guía y Titanium. Bueno. Arrancaba desde 240 mil pesos. Pero, para un Bora valía 240 mil, Sí. Y, pero 20 mil pesos en esa época eran, eran como ahora 7. Es el 10%. Arranca. No es tanto, boludo. Es el 10%. Y llegaba hasta los 402 mil pesos. Ah, pero ahí estaba el impuesto al lujo, me parece. 2014, sí. De hecho, el 2014 fue el récord de ventas, casi un palo, y 2014 hizo, y en Autotest sacamos agua de piedras. Claro, 2015 sacó el gobierno y se fue el... Correcto. De hecho, el 4K está en la etapa de Autotest de ese mes, justamente septiembre de 2014. Claro, que era el K nuevo. Exactamente. Dejaba de ser el K. Exactamente. Bueno, la EcoSport, clásico, EcoSport. Guaj. Guaj. Uf. No voy a hacer comentarios. Salud a la gente de Ford. Pero, ¿al último EcoSport o...? Cualquiera. 170. Yo tengo un prejuicio. Para mí, el que maneja una EcoSport, ya es un... No, vamos a dejarlo para otro video. No, adjetivá. Adjetivá. Es ahora. Es ahora. Es un prototipo de persona específica. Díganme, ¿a quién no lo chocó alguien con una EcoSport? Es como el que maneja una CrossFox. Bueno. Bueno, para mí es un público muy específico. ¿Nunca estaciones atrás de alguien que tiene una CrossFox? Por la rueda. También, también. Es más o menos el mismo... C3C, C3C, Spin, y Adventure. ¿Cuánto arrancaba la EcoSport? 170. No, 150. Basta de jugar, Guido, 177 mil pesos. Está horrible este hombre. Muy bien, ¿Esta era la Kinetic o era la anterior? Kinetic. 2014, claro, recién. Creo que ese mismo, creo en enero del 2014, fuimos a ver el primer prototipo de la nueva generación. Ok. En 2013. 4 de enero creo que fue un viaje rarísimo. Calor. Calor. ¿Saludor de Bahía? Me parece que sí. O Brasil, y a una ciudad no de las que somos. Tenemos a nuestros amigos aportando de fondo. Sí. Igual nunca sale al aire. ¿No? No. Buenísimo. Igual los queremos quemar. Sí, está bien. 200, bueno, y el Titanium 1.6, ¿cuánto? 200. 216 mil. Bueno, es más del 10%. Titanium estaba por arriba del Freestyle. 30 por no. O no. Pasa que la Freestyle venía 4x4, me parece. Exactamente. Y Titanium venía 4x2. 241 mil pesos. A ver, ¿para cuánto dijiste la más cara? 241 mil pesos. Y una Duster, ¿cuánto salía? Que era el rival directo. Nada. Estaba por larga short con toda. Sí. Uy, sí, se fue de noche. Renault, Renault, Duster. Pero sí, en esa época no había otro SUV. ¿Qué otro SUV tenías? Duster. Tomás esa pregunta. Duster, Duster. la más cara, 238. Lux, 4x4. Claro, porque había 4x4. Es que en esa época me acuerdo que no, creo que recién después llegó Tracker, pero en 2015. Pero la Tracker 1.8, la mexicana, que había 4x4 también. No existía HRV también llegó en 2015, por ahí, o sea, ves que no. No, HRV es una empresa exacta. Uh, mirá qué lindo comparativo que hay ahí, ¿Cuál? Pickups. Ah, pero que ese día. Ese comparativo alguien perdió una patente. Mirá la Hilux vieja. Bueno, creo que con eso estamos, ¿no? La verdad que es muy interesante y nutritivo. Sí, porque... Prepará un operativo del 500L, boludo. Estoy diciendo mucho, boludo. Patagonia, sí, operativo Patagonia Costera. ¿Eso te gustaban a vos, a esos operativos? A Figueras. Hay que hacer un especial de operativos. pero es un autazo ese. La gama 500, 500L, 500L, tiene un motor mucho, todo un 1.4. Vos hiciste uno con un viaje, pero era el SUV. ¿Sacuchapo o no? Ah, de ese, no es el X. 500X. Y nos fuimos a San Martín de los Andes, con el 500L lo manejé en Italia. Me pedí un par a con la familia. Bueno, cerramos. Vamos a ver,